¿Qué es la forma en la que nosotros podemos transferir este conocimiento y los trabajos que se han estado haciendo durante algún tipo de tiempo en sinergia y en coordinación con otras organizaciones como el CATIE, con CEMADED? El principal objetivo de este es buscar y transmitir cuáles son las nuevas prácticas para tener una ganadería más sustentable. La mañana de este jueves en el escenario de la Expo Ganadera se llevó a cabo el Foro Internacional de Ganadería Sustentable 2022, un espacio que busca aprovechar las nuevas tecnologías para ser más amigables con el medio ambiente. Mejoramos y adaptamos los trabajos de la ganadería para que tengan un menor impacto en los suelos, para que tengan una mayor productividad, pero que podamos estar restaurando, que evitemos también la deforestación, que es uno de los puntos más importantes de este tema, el cero deforestación. Nosotros como productores del campo, como ganaderos, estamos convencidos que tenemos que buscar todas aquellas herramientas, hacer todas aquellas acciones necesarias precisamente para lo que hoy estamos aquí, para este Foro Internacional de la Ganadería Sustentable. Sabemos de antemano que hoy más que nunca con el cambio climático hay detractores de nuestra propia actividad. Siendo Jalisco un referente en esta materia, las nuevas herramientas y tecnologías llegan para convertirse en una mejora constante para los ganaderos. Es por ello que decenas de interesados se dieron cita para escuchar a los especialistas y las nuevas oportunidades ante los constantes retos que se pueden enfrentar. En la costa de Jalisco tenemos muchos ejemplos de sistemas silvopastoriles, de productores que ya están adoptando estas nuevas formas de producción, adoptando nuevas tecnologías, mejorando la genética con ganado que tiene más adaptabilidad. Hay muchos elementos que son muy importantes y nosotros desde la Secretaría hemos trabajado también con recursos para aportar a los productores, para incentivarlos a que cambien también estos sistemas de producción y creo que llevamos un gran avance en general. Con imágenes de Fausto Contreras, Fernando Núñez, Quiero TV.